Bienvenidos a Urgencias del Dr. D'Amecio John, abnegado galeno especialista en todo. Ahora que al presidente Peña le ha dado por las indirectas, le he mandado a decir de manera respetuosa que se serene, que no se altere, que no se caliente. Sereno, moreno, a mí no se me engorile. Que si se le sube la presión, esta medicina es buena, además ayuda a curar el mal de ojo. Y si están preocupados, nerviosos, con hipertensión, aquí está, AMLO a los pinos. ¿Cómo va? ¿Cómo sigue, señor Ojo? ¿Cómo sigue? Mejor. ¿Ah, ya me lo veo mejor? Ya me lo veo. No los veo. No los veo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Así es mi mamá ya! ¡Que se escuche! ¡Que siempre está el mundo! No, carnal. No, carnal. Deja de grabarme, porque es un insulto, soy la autoridad aquí, aquí soy la autoridad. ¡Astón! Ah, tío. ¡Que madre! ¡Gu